¿Estás segura de esto? Pues espero que las cosas sí cambien Patrona, la voy a extrañar ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! Patrona ¿Qué hace? Estoy cantándome las mañanitas ¿Puedo acompañarla? Es que me siento muy sola Mis hijos, ni una llamada, ni nada Pero aquí estoy yo, para acompañarla ¿Cantamos juntos? ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Cúrate! No quiero estar mucho tiempo en este lugar Solo me trae malos recuerdos No puede ser que pienses así Respeta la memoria de tu difunta madre Ay, Iván No vengas a darme lecciones Si tú eres igual o más interesado que yo Ya vienes a ver qué te toca de la herencia, ¿no? Claro que no Yo solo vengo a apoyarte como el esposo que soy Sí, claro ¿Crees que no me di cuenta que estaba buscando a su abogado? Hermanita Pero qué milagro Si desde la Navidad de hace cinco años que no te parabas por aquí Lo mismo digo, hermanito ¿Ya vienes a ver qué te toca de la herencia? Pues fíjate que un pajarito me dijo Que esta casa va a ser para el hijo mayor Y ese soy yo Por mí, quédate con esta casucha Que no me gusta Yo vengo por todos sus ahorros Bueno, ya basta, ¿no? Es de su madre de la que estamos hablando ¡Ay, cuñado, por favor! Si todos sabemos perfectamente por qué te casaste con mi hermana Bueno, ya Yo creo que es momento de que pasemos, ¿no? Adelante Después de ustedes Entonces, como te digo, si tiramos esta pared Vamos a poder hacer el cuarto más grave, como habías dicho Bueno, sí, para mí lo que me interesa son los planos de mi nueva piscina Ah, sí, también ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Pas qué no estás viendo? Estoy remodelando mi nueva casa ¡Estás loco! Pero, señorita Tú, lárgate de aquí ¡Fuera! Te recuerdo que antes de hacer tus remodelaciones Tenemos que esperar la lectura del testamento Lo único que estoy haciendo es avanzar un paso A fin de cuentas, todo esto va a ser mío Sobre mí Fíjate Yo ya pedí los ahorros de mi mamá Estás muy equivocada Porque todo lo que está aquí me pertenece No, a mí Todo me pertenece, ¿verdad? Tranquilos, deténganse Antes de estar peleando la herencia de su madre ¿No creen que deberíamos ir a verla? Qué bueno que llegaron A la patrona le hubiera gustado mucho Que estuvieran aquí un día después de su cumpleaños ¿Fue ayer? ¿Qué no fue hace dos meses? Fue ayer De verdad, qué desconsiderados son Pero bueno Ya llegó el abogado Para la lectura del testamento Pásenlo Gracias por estar aquí Damos comienzo a la lectura del testamento de la señora María Luisa Esto será en voz alta para que todos los acompañantes sean testigos de lo sucedido La cito Yo, María Luisa, en pleno uso de mis facultades mentales Y al declarar que esto lo hago sin ningún tipo de presión Y sin ningún tipo de dificultad Declaro la repartición de todos mis bienes Desde propiedades hasta posesiones personales A que no habrá ningún tipo de repartición Todo será para la beneficiencia ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Todo esto será subastado para el mejor postor Y lo que se recaude será para causas nobles Y asociaciones civiles Para mis dos hijos Esto será una lección Y espero que entiendan Que el amor no se paga con dinero Y que si como no pudieron recordar Ni siquiera el cumpleaños de su madre Yo no podré recordar su herencia María Luisa Definitivamente mi mamá estaba loca ¿Cómo es posible que nos dejaran la ruina? Bueno señores Yo cumplí con mi trabajo Con permiso No, no, no Esto no puede ser posible Mi mamá no me puede dejar pobre Espera Yoswani Espera ¡No me quita sea! ¿Dónde está? ¿Yoswani? ¿Qué estás haciendo? Buscando dinero Estoy segura que mi mamá tenía un guardadito Ayúdame a levantar el sochón No ¿Cómo que no? No, Yoswani No reconozco a la persona que te has convertido Ay por favor Iván Tú también nada más estás aquí por la herencia Es verdad Pero Me he dado cuenta que el dinero no lo es todo Yo hubiera preferido tener a mi madre Aunque sea un día más Yoswani Me he dado cuenta que mi mamá los dejara en la pobreza ¿Cómo es posible que mi mamá los dejara en la pobreza? ¿Cómo puedes decir eso? Si tu madre les dio todos los lujos que hicieron Y ve cómo le pagaron Y quién te crees tú para decirme eso, eh Soy el que estuvo en su último cumpleaños ¿Y qué? Ustedes ni una llamada le hicieron Cuando Quedé huérfano Tu mamá me dio Todo su cariño Y siempre voy a estar agradecido con ella ¿Cómo? ¿Cómo pudimos ser tan inconscientes? Pero ella les dio todo su cariño Que quisiera yo Haberlo tenido también Soy un mal hijo Aún tienes tiempo de remediarlo Y cumplir su último deseo Tienes razón Pues Vamos a cumplir su última voluntad Ya que están todos aquí Les digo que ya está listo todo lo del general Para que pasen a despedir a su madre Perdónanos mamá Somos los peores hijos ¿Cómo pudimos ser así contigo mamá? ¿Por qué te fuiste? Su madre ayer cumplió 80 años Y solamente tenía un deseo Una llamada Un beso, un abrazo Y no se lo pudieron dar Estoy seguro que ella todavía sigue con nosotros Mamá Te prometo que a partir de hoy vamos a ser Esa familia unida que siempre quisiste que fuéramos Hermana Mis niños Mamá Mamá estás viva Esto es un milagro Explícales por favor Sí señora Sí señora Su madre y yo organizamos todo esto Queríamos ver Quién peleaba por la herencia Pero Pues ya vimos que no ¿Qué? ¿Es cierto eso que dice? Discúlpenme mis hijos De verdad Yo sé que no estuvo nada bien esto de fingirme un funeral Pero ¿Qué más podía hacer? Mamá Perdónanos No te merecemos Te prometo que esto no va a volver a suceder mamá Yo lo sé Sé que ya aprendieron la lección Oigan ¿Por qué no se quedan aquí para Pues organizar su cumpleaños? Eso sería una buena idea ¿No creen? Sí mamá Voy a organizar todo ahora mismo Oye y si la sacan Sáquela Mamá Yo te voy a conseguir Y te voy a preparar tu comida favorita Mamá Mamá Nos da tanto gusto que seas aquí con nosotros Ya sé Ayúdanos Sácalela Con cuidado Ayer se comió todo el pastel Entonces La pasada Mamá Mamá ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario ¡Sáclado! ¿Qué es el contenido de esta es mi historia? ¡Aplausos! ¡Sáclado!